Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en este vídeo vamos a continuar con la tanda de tres vídeos, este es el segundo, en el que vamos a hablar del proyecto de ley de ordenación de la formación profesional. Vamos a ver exactamente en qué consiste esta ley y todo lo que implica. Si no has visto el primer vídeo, aquí tienes el enlace, te recomiendo que lo veas. En aquel vídeo vimos los nuevos módulos que va a haber, los módulos que se eliminan y en este vamos a estudiar los nuevos perfiles de formación profesional, entre el profesorado, que surgen y vamos a estudiar con detalle todos los grados A, B, C, D y E y cómo es cada uno de ellos. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa, esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Vamos ahora con la siguiente infografía donde vamos a estudiar precisamente en qué consiste cada uno de estos grados, porque hay bastantes cosas interesantes. A ver, la FP se organiza en cinco grados, A, B, C, D y E. El grado D es el que más conocemos hasta ahora, que es el ciclo formativo, básicamente. Luego, el grado B también lo conocemos bastante bien, porque, bueno, aunque se va a llamar ahora acreditación de la competencia, es lo que toda la vida hemos conocido como módulo. Esos son los que más hemos conocido hasta ahora. Y luego también ahora empezamos a conocer los grados E, que son los cursos de especialización. ¿Y qué son los grados A y grado C? Bueno, pues el grado A es lo que se conoce como acreditación parcial de la competencia, es decir, acreditar un trozo de un módulo. En vez de la acreditación de la competencia completa, es decir, el módulo completo, son trocitos de ese módulo. Esto es muy importante porque, ¿cómo se acreditan estos trocitos de módulo? Pues a nivel de resultados de aprendizaje. Cuando vamos a los títulos de cada ciclo de formación profesional, vemos que cada módulo está dividido habitualmente entre 4 y 9 resultados de aprendizaje. Se podrán convalidar estos resultados de aprendizaje de forma independiente, pero cuidado, porque no en cualquier circunstancia. Entonces vamos a explicar esto ahora. Esto es muy importante. Y por último tenemos los grados C, que son los certificados profesionales, que son básicamente lo mismo que los certificados profesionales del INCUAL, que conocíamos hasta ahora, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque hasta ahora los certificados profesionales del INCUAL están hechos en base al catálogo nacional de unidades de competencia, a partir de ahora de estándares de competencia. Mientras que los ciclos formativos están hechos, digamos, juntando muchos de estos estándares de competencia entre sí. De esa manera es muy complicado dar un certificado profesional del INCUAL cuando una persona ha cursado partes de un ciclo formativo. Entonces la convalidación entre esos certificados profesionales y los ciclos formativos es bastante compleja. Entonces estos certificados profesionales van a aglutinar, digamos, los diferentes módulos de un ciclo formativo. De manera que básicamente el certificado profesional lo que es es un troceo del ciclo formativo en dos o tres certificados profesionales. Es decir, son la mitad o un tercio de un ciclo formativo e incluye los módulos correspondientes a un perfil profesional concreto. Bien, ahora que ya conocemos qué es cada uno de estos grados, que como vemos van en sentido creciente, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Lo primero y lo más importante, los grados A, B y C en principio no están pensados para un estudiante, digamos, estándar. Es decir, cuando un alumno pues quiere estudiar un ciclo formativo, lo normal es que se vaya directamente a un grado D, a un ciclo formativo. Y si después quiere continuar con un grado E, pues que lo haga. Los grados A, B y C están pensados para personas que están, tienen experiencia laboral, tienen experiencia profesional, pero no poseen una titulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van convalidando su experiencia profesional, según lo dilatada que sea, la van convalidando por un certificado profesional de un ciclo formativo o por alguna acreditación de la competencia, es decir, por algún módulo o por algún trozo de algún módulo, es decir, por la acreditación parcial de la competencia, porque pueda acreditar que por trabajo tiene algunos resultados de aprendizaje que ya conoce. Entonces, en función a esto, cuando ya se le ha hecho con las acreditaciones de las competencias profesionales, se le ha convalidado por los grados A, B, I, O, C correspondientes a esta persona que está trabajando, entonces los centros formativos podrán ofertar la formación complementaria que les falte a estos trabajadores para que acaben obteniendo el ciclo formativo. Esta es la idea de los grados A, B y C. Te certificas por experiencia laboral en todo lo que puedas y luego el centro formativo te ofrece la formación de complementar tu formación para completar el ciclo formativo completo. Esta es la idea. Vale, entonces, teniendo esto en mente que los grados A, B y C están pensados para personas sin titulación, con experiencia profesional, y los grados D y E ya serían, digamos, el itinerario formativo más habitual de un estudiante normal, vamos a explicar las características de cada uno de ellos. Los grados A, B y C pueden ser de nivel 1, 2 y 3, o sea, grados básicos, medios y superiores. Los grados D son para niveles 2 y 3 y el grado E, el curso de especialización, puede ser para nivel 2 y entonces se llama especialista, o para nivel 3 y entonces se llama máster de formación profesional. Los grados B, C, D y E están organizados por módulos, vale, lo que toda la vida erróneamente en formación profesional hemos considerado como asignaturas, mientras que el grado A está organizado por resultados de aprendizaje. Para los grados A y B no hay requisitos de acceso, es decir, se pueden cursar aunque no tengas ningún tipo de formación previa. Mientras que para los grados C, D y E se requieren, bueno, los requisitos propios del nivel de los que ya se han hablado, ya conocemos bastante, ya conocemos bastante y dependerá de que sea un nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En los grados A, y esto es lo más importante de todo, cuidado, los grados A no van a ser convalidables si estamos cursando un grado B o superior. Esto lo dice el artículo 66 en su punto 2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si un alumno está estudiando un ciclo formativo en un grado D en un instituto y suspende un módulo pero ha aprobado una parte de ese módulo, no se le va a acreditar los resultados de aprendizaje que ha aprobado. No. Ni siquiera aunque estuviera estudiando un módulo suelto en un grado B. Tampoco. Las acreditaciones parciales de la competencia solo se convalidarán si esta persona, que generalmente va a venir del entorno laboral, ha cursado un resultado de aprendizaje, una acreditación parcial de la competencia específica y la aprueba. Pero si estás estudiando a niveles más grandes, no se te va a convalidar un resultado de aprendizaje porque hayas aprobado algún trozo del módulo. Eso no sería así. Solo si has estudiado un resultado de aprendizaje específico porque se te ha dado esa formación para que puedas ir obteniendo poco a poco tu titulación de ciclo formativo. Los grados A y B no tienen formación en empresas. Los grados C y D obligatoriamente sí tienen formación en empresas y pueden estar en régimen general o intensivo. En los grados C estarías exento de la formación en empresas con seis meses de experiencia laboral en los últimos cinco años y en los grados D con un año de experiencia laboral en los últimos cinco años y el curso de especialización puede incorporar formación en empresas, de hecho suele hacerlo, también en régimen general o intensivo y nuevamente podrías estar exento de realizar las prácticas en empresa con seis meses de experiencia laboral en los últimos cinco años. Para ir acabando ya con los grados, comentar que los grados A, B y C, tal y como hemos dicho, están pensados para gente de empresa con experiencia laboral sin formación y entonces se van ofreciendo para rellenar los huecos que le hagan falta a los trabajadores para completar un grado D, un ciclo formativo. Es decir, pues te hemos convalidado este certificado profesional y este módulo y esta acreditación de la competencia, pues te acabamos de completar lo que necesitas para que acabes llegando a obtener la titulación de tu ciclo formativo y poseen tanto los grados A, B como C, una única convocatoria. Por su parte, los grados D y E tienen dos convocatorias y para el curso 2028-2029, que ya veremos si no han vuelto a cambiar la ley para entonces, la ratio en los grados D y E tendrá que ser de como máximo 25 alumnos y los desdobles a partir de 12 alumnos y en el grado básico estaríamos hablando de que la ratio tendría que ser de como máximo 20 alumnos. Por otro lado estaría la modalidad virtual, que tendrías hasta 35 alumnos por cada 10 horas de dedicación. Cosas interesantes. Bueno, pues si resulta que has hecho todos los grados C de un título para obtener el título, te falta cursar toda la parte de itinerario 1 y 2, digitalización, sostenibilidad, inglés técnico, el proyecto, la optatividad y ojo, y las comunidades autónomas decidirán si además cursas un módulo de no más de 30 horas que integre todos los módulos asociados a estándares de competencia del título. O sea, que si ya has hecho todos los grados C, entonces podrás, te faltaría la parte esta común para poder obtener el ciclo formativo. Una cosa también muy, muy, muy importante es que no se pueden ofrecer módulos sueltos que no estén asociados a estándares de competencia. Esto es muy importante. O sea, por ejemplo, no podrían ofrecerte el módulo de elementos de máquinas suelto para completar tu formación. Por otro lado, es importante que nos planteemos ¿y quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quiénes van a impartir estos grados A, B y C? Bueno, pues en principio los van a impartir cualquier centro, ¿vale? Cualquier centro formativo, pero las comunidades autónomas pueden establecer una red de centros asociados que digamos que sean quienes los vayan a impartir de forma prioritaria. Esto se hará mediante un procedimiento de selección y concurrencia pública y valdrá durante cuatro años renovables. O sea, que lo puede hacer cualquier centro, pero es mejor que estés dentro de los centros que consellería va a acoger preferentemente. Otro tema importante es ¿y esto cómo se organiza? ¿Cómo hacen los centros para ofrecer esta formación de grados A, B y C? Bueno, pues un momento que se propone para hacerlo es mientras el resto de alumnos están en las FCT. Ahí sí un momento para poder ofrecer estos grados. Además, es importante saber que estos grados se pueden ofrecer en periodos compactos y extraordinarios. Es decir, podrías decir, bueno, pues voy a ofrecer este certificado profesional o esta acreditación de la competencia o esta acreditación parcial de la competencia la voy a ofrecer en los meses de abril y mayo, los jueves y viernes de cinco a ocho y media de la tarde, por ejemplo, adaptándose al horario laboral de estos profesionales para los cuales está esto dirigido. Y básicamente así es como sería. Es decir, se podría organizar de forma compacta, de forma extraordinaria, aprovechando los periodos de FCT, básicamente hacer lo que haya que hacer para poder ajustarse a estos trabajadores. Asimismo, surgen nuevos perfiles profesionales en los centros. Por un lado tenemos el responsable de innovación, que es quien se encarga de la relación con empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de excelencia, proyectos de innovación, planificar la formación del profesorado y todo esto. Además, tendrá que haber al menos un tutor de dual por cada grupo. Habrá también un responsable de coordinación del servicio de orientación profesional, emprendimiento y procedimiento de acreditación de las competencias profesionales, que será quien diseña la estrategia de orientación, promueva el emprendimiento, cree viveros de empresas, coordine los procedimientos de acreditación, etcétera. También se incorporan las personas expertas del sector productivo, ¿vale? Se pueden contratar si hace falta profesorado, esto es muy importante, se pueden contratar sólo si hace falta profesorado o para sectores muy específicos donde no hay nadie que sepa lo que está, básicamente no haya ningún profesor complazado en bolsa de trabajo que sepa en qué consiste. También se puede incorporar lo que es el experto senior, que sería básicamente la misma figura, y este personal, por supuesto, estaría contratado cobrando. Es importante aquí especificar que en el artículo 165 explica que en principio todas las plazas de formación para todos los niveles se van a cubrir con personas que tengan plaza y si no se crearán bolsas de interinos y si aún así, después de haber creado una bolsa de interinos, no hay ningún profesor con plaza ni ningún interino que pueda dar la formación, que haya alumnos que necesitan, entonces en ese caso se podrá contratar gente sin titulación para atender a esa demanda, pero sólo en esos casos. Es muy interesante además que se abre la posibilidad de que el profesorado que quiera pueda trabajar más de una jornada completa, pueda trabajar a cero horas extra, cobradas, por supuesto, para poder atender a estas necesidades. Luego también tenemos la figura del prospector de empresa, que se especifica que puede existir, lo que entiendo como que mientras haya fondos, sobre todo fondos europeos, y luego aparece una figura que a mí me deja un tanto sorprendido, que es el experto senior docente. Es decir, un profesor jubilado, que si el centro lo requiere, pues, y está de acuerdo el profesor, por supuesto, se puede ir al centro a ayudar a los profesores de su especialidad, sin cobrar. Pues nada, es una buena manera de que, pues, si un jubilado, pues, se le quiere pasar de nivel, de ver obras a ver claustros, pues, a mí me parece una idea excelente, que sin cobrar, toda la persona que se jubile vaya allí a ayudar al que está cobrando, articular esto de forma legal. Me parece, a ver, fuera bromas, me parece bien, pero no creo que vaya a ser algo muy común, ¿no? Porque cuando una persona se jubila, pues, se jubila, básicamente. Entonces, si además no te van a pagar. Asimismo, las comunidades autónomas decidirán si dan horas para todos estos tipos, pues, para el responsable de innovación, responsable de coordinación... Yo, la verdad, es que diría que casi que sí, ¿no? Porque como no deis horas, pues, pues las cosas van a salir regular. Y luego, además, se especifica que en los centros de excelencia se darán cinco horas para investigación e innovación y en los centros integrados dependerá de las comunidades autónomas. Hasta aquí el segundo vídeo. Me queda por subir el tercero. Cuando lo tenga editado lo subiré. Así es que, bueno, si te suscribes y le das a la campanita, pues, recibirás el aviso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!